vamos a ver este y con este vamos a terminar vamos a partir con el control reflejo de la respiración porque es un reflejo, son movimientos involuntarios y ya que es un reflejo, lo primero que tenemos que preguntarnos los receptores de arco reflejo de la respiración ¿qué es lo que me dirán? ¿qué es lo que le interesa saber al centro respiratorio para poder saber cómo debe funcionar? si hay oxígeno normalizado es decir, tenemos receptores, en este caso son quimio-receptores porque detectan concentraciones de sustancias químicas por ejemplo como el oxígeno pero no solamente oxígeno también si hay aumento de niveles de CO2 también es importante para el sistema respiratorio saberlo también hay receptores en la caja torácica que mide el grado de distensión pulmonar y también hay receptores que miden el pH sanguíneo hay un movimiento por qué la importancia del grado ya que esos receptores miden todas esas variables ¿cuáles van a ser los estímulos que van a generar cambios en el reflejo de la respiración? ¿cuál va a ser ahora el estímulo? díganme ustedes hipoxia ya, hipoxia es decir, disminución en las concentraciones de oxígeno agumulación de CO2 ya, en una palabra ¿cómo se llama eso? CO2 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 ¿verdad? tah tendrías que empezar con hipoxia ¿hay mucho CO2? perci... 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 Aumento de CO2 De dióxido de carbono Sí, se utiliza para el dióxido de carbono Aumento de CO2 Porque no le para Aquí le suena otra cosa Me suena más Falta 24 años Ya Por una materia En algún minuto Se ha hecho la energía De paro respiratorio ¿En un veneno? Sí ¿Una falla ventilatoria en qué se va a traducir? En el estado de CO2 Sí, de acuerdo Pero lo estamos asociando Más que a niveles de oxígeno Lo asocio a Mayor o menor frecuencia ventilatoria ¿Perdón? ¿Qué otro estímulo Quierá generar alteraciones En el funcionamiento? Porque hablan de la dispersión torácica Eso en realidad nos obliga a recordar Cómo es un ciclo respiratorio Primero Consta de dos fases Inspiración Es el aire Es el aire a los pulmones Y Expiación Expiación Sí, es Ex O es lo mismo Es Expiación Claro, es espiación Ahora es importante La fase inspiratoria es activa Y la fase expiatoria es pasiva ¿En qué sentido? Que toda la energía yo la gasto En expandir la caja torácica Porque aumentando el tamaño de la caja torácica Por diferencia de presión El aire va a tender a enchar Como en el burro de una jerica Yo hago fuerza, ¿cierto? Para que Y por lo tanto Cuando yo expando la caja torácica Todos mis músculos En el caso del diafragma El diafragma baja Y los pilares del diafragma contraen Se contraen Y el diafragma baja En mis músculos intercostales ¿Cierto? Para permitir que las costillas se separen Pero la expiación es un proceso pasivo Porque Basta con que yo deje ¿Cómo explicarlo bien? Suelte la musculatura del tórax Y en forma natural El tórax va a volver a su tamaño normal Y por lo tanto El aire por presión Va a tender a salir Por lo tanto Y lo vamos a ver después Cuando veamos los centros No existe un centro de la expiración Solo existe un centro de la inspiración Es decir Un estímulo que gatilla Que se expande al tórax Y cuando eso no se gatilla En forma natural El tórax vuelve a su tamaño normal Por eso la inspiración Es un proceso activo La inspiración es un proceso pasivo Porque lo único que busca Es que el tórax vuelva a su tamaño original Y como consecuencia El aire pierda a salir Por lo tanto Cuando hablamos de que hay receptores En las paredes pulmonares Precisamente lo que están detectando Es si los pulmones Es decir Cuando los pulmones Se... No los pulmones La casta tóraxica Se distiende lo suficiente Y por lo tanto Los pulmones Llegan hasta cierto punto Los receptores de presión Dicen ya Nos expandimos lo suficiente Cortemos el switch Y en forma natural Vuelve a su tamaño En forma activa Vuelve a expandir el tórax Se corta el switch Y se cierre Por eso La inspiración es un proceso Pasivo El pH sanguíneo ¿Por qué es importante? Porque el pH sanguíneo Depende en gran parte De las concentraciones De serrón y oxígeno Que hay en circulación Porque cuando hay mucho CO2 En circulación El CO2 En conjunto con el agua ¿Qué se forma? Si empieza con H2 Es un ácido Sí Ácido carbónico Por lo tanto Un exceso de CO2 En circulación Va a generar Mayor cantidad De ácido carbónico Lo que va a generar Un exceso de CO2 Es un metabólico Por lo tanto Ventilando adecuadamente Y manteniendo Adecuados niveles de CO2 Adecuados niveles De ácido carbónico Y una forma de regular Mi pH también Ahora Yo necesito ciertos niveles De ácido carbónico Porque esto ayuda mucho A que en el alveolo pulmonar El eritocito Suelte el CO2 Y capta oxígeno Por eso un pH alcalino Tampoco me sirve Necesito un pH Neuro Que hay en la sangre 7, 7, 1 Por ahí Neuro ¿De acuerdo? Por eso entonces El pH también es un punto importante Porque una acidosis Lo que me está diciendo Es que hay mucho CO2 Debo empezar a ventilar Entonces Para comenzar A ingresar más oxígeno ¿Dónde están ubicados los receptores? Estamos en el arco refrego Cinco par Los receptores ¿Dónde se ubican? Principalmente En los vasos sanguíneos Ahí miden los niveles De oxígeno y de CO2 De primera fuente pH sanguíneo De primera fuente La distensión pulmonar Obviamente Y torácica Está En la caja Toda así De hecho Alguna vez No voy a decir Los hombres No más Porque me van a decir Que soy Pero jugaban A saltar A los arcos De fútbol Así Y con los pies No había celulares No había Uno saltaba Al arco Y a veces Pasaba el arco Y caía de espalda ¿Alguien se ha caído de espalda alguna vez? ¿Qué pasa cuando uno cae de espalda En forma adulta? Pero fíjense que el dolor No es como lo más importante No se puede respirar Uno por mucho Que haga esfuerzo Por respirar No puede Porque lo que ocurre En esos casos Es que hay un estímulo Potente A los receptores Que están en las paredes De la caja torácica Y por lo tanto Llega una información En que los músculos Quedan en la fase De expiración De inspiración ¿Alguien le ha pasado? Y no se puede respirar Y es desesperante Les digo Por ejemplo ¿Cállate de espalda? Sí Vigialmente es de espalda No es de feno Sí Bueno ¿En qué vasos sanguíneos Siempre están Vasos sanguíneos Arteriales? Recuerden que si nosotros Como veterinarios Queremos medir La concentración De gases De oxígeno CO2 ¿De dónde tomo la muestra? Si quiero medir Gases materiales CO2 y oxígeno Primero ¿De qué vasos sanguíneos Tomo la muestra? Ah, sí Pero si yo quisiera Tomar la maquina De hecho la prueba Se llama Medición de gases arteriales Se toma de las arterias Principalmente porque eso Me está mostrando Cuál es la oxigenación De la sangre Que viene desde los pulmones Si yo lo tomara De la sangre venosa Tendría niveles de oxígeno Muy bajos De CO2 Muy altos ¿Y de qué vasos sanguíneos Se toma específicamente? Porque el gran problema De las arterias Es que son Todas profundas ¿Yugular? Sí, una alternativa Pero la yugular No, una arteria La órtica ¿Ah? ¿La vena órtica? ¿La órtica? Igual, imagínense Hay que abrir todo Entonces No, una arteria superficial Que de hecho En la película De espía Es que espía Muestra que le hacen Un cortecito nomás Y se puede La arteria femoral Acá De hecho Después se puede tomar El curso femoral Aquí Se va a hacer Un cortecito nomás Y ya esto Ya no lo estructura Nada ¿En cuáles arterias Se ubican los receptores? Ahora sí En el arco órtico Y en los senos carotidios Que son las arterias Que suben a la cabeza Ahí se ubica En los receptores Aquí no se nota bien Pero en las carótidas Y en la órtica Es decir Es sangre que viene saliendo Del corazón Por lo tanto Viene de los pulmones Está muy bien hecho Ahí están los receptores Ahora necesitamos Nuestra vida diferente ¿Cómo y qué? ¿Quién le lleva La información Al sistema nervioso central? Los pares Traerán el noveno Y décimo Acuérdate que hay que tenerlos fresquitos Porque ya no Los vamos a usar mucho El mago El mago El décimo Y el gloso Parí Estas son las vías Aferentes Del reflejo respiratorio Centro integrador ¿Dónde va a estar El centro integrador? ¿Dónde está el centro De la respiración? En el tronco encefálico En el tronco encefálico Entonces está Nuestro centro respiratorio El cual está formado De cuatro áreas O sea De cuatro áreas Que regulan distintas Variantes De la respiración Por ejemplo Estas son áreas Dentro del centro respiratorio Que están en el tronco encefálico Este es nuestro centro integrador El área neumotáxica Su función es Inhibir la inspiración Y el área apneusica Desfigura la inspiración Como decíamos hace un rato entonces Nuestro centro respiratorio Lo que hace es Cuanto gatillar La inspiración Proceso activo Y cuando ya llegaba Una distensión pulmonar tal Se inhibe la inspiración Y vuelve al tamaño original La inspiración entonces Es pasiva La inspiración no es más Que volver la caja torácica A su tamaño original Lo que debe pasar Es pulserla Apneusica ¿Qué significa apneusico? O apnea en realidad A맙ida Sí 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 Es que aire es neum Aire es neum Respira Respiración Por eso la taquímnea Es respiración acelerada O bralimnea Es respiración Más lenta Entonces claro, cuando se detecta Entre comillas, un apnea Se estimula la inspiración O sea, no estoy respirando Vamos, respiro Inspiro Tercer área, área de la inspiración Su función es regular La frecuencia respiratoria Regula la frecuencia respiratoria Y la va a regular en términos de Si es el sistema simpático o parasimpático El que está creciendo más efecto El décimo El bajo, el décimo Y el área de la expiración Aumenta la frecuencia respiratoria Por lo tanto, como podemos ver No hay nadie que controle la expiración Porque la expiración es una cosa que ocurre De manera muy natural Luego de la inspiración Solo me preocupo de Expandir el tórax Y que tan rápido quiero generar esta frecuencia Entonces El centro integrador Que ha tomado la decisión Dependiendo de la información que le llegue No sé El receptor detecta Hipercambia Altos niveles de CO2 Seguramente se va a estimular El área que aumenta la frecuencia respiratoria Todo depende de la información que llegue Son las áreas que se van a agarrillar Pero esa información tiene que llegar Al efector ¿Cuál es la vía eferente? El nervio freno El cual inerva principalmente Al diafragma Y a los músculos intercostales La vía eferente Entonces es el nervio freno Hay uno acá al lado del toro Y finalmente Los efectores ¿Cuáles van a ser? Y nunca olviden Los efectores son glándulas O músculos Los efectores son El diafragma Y los músculos intercostales Nuestras cinco partes Siempre recordar las cinco partes A la hora de estudiar también ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el receptor? Y de esa manera Nosotros vamos a recordar Y finalmente Con esto terminamos ¿Qué es el hijo? ¿Cómo no se quita el hijo? Exactamente Tomando al revés Sí, una cosa es el hijo Y la otra es cómo quitar el hijo Hace un tema El supo Aguantar la respiración Aguantar la respiración Suena como bien lógico En el sentido de que Si aguanto la respiración Dejo Que los nervios frénicos Reposan Porque no reciben El estímulo del centro respiratorio Es como reiniciar Sí, es como reiniciar El nervio frénico Porque finalmente El hipo E Son contracciones Involuntarias Del diafragma Por descarga Inusuales Del nervio frénico El nervio frénico Es el que pega chispazo Y me contrae el diafragma De manera que en algunos casos Es muy frecuente Y muy doloroso En ocasiones Gracias ¿Qué haces? ¿Por qué no socian la No, a los niños Cuando la hipo Porque está creciendo ¿Qué haces? ¿A los niños les da hipo Porque están creciendo? Sí, sí ¿Cómo podemos depararle? No, pero por ejemplo Tomar líquido frío Está ahí Es como porque se contagia El proceso Un grande producto De la gente Un gran producto Bajo Bien Última Bien Gracias.